Dale, dale don dale Yo la cojo que maquina, pa' pillarlo en la esquina Como un ron que fina, tremenda asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila chiquilla, o te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el bote de Sofía Seguro en mi vida, cuidado si te tira Y si tu novio se activa, contigo la guerrilla Y si el bote te lo pilla, no le va a dar ni cosquilla Dale, dale don dale Pa' que se mueva la llave, pa' que van los animales Y hay que ser el bote, dale, dale Dale don dale Pa' que se mueva la llave Pa' que van los animales Y hay que ser el bote, dale Me dicen mami que esta noche te pagaré Dale papi que te suelta como Gavede Vengan casando el bote y los mozalbete Que se tiren que te suelta como Gavede Hay una fila de charla, dale pa' darte fuerte Que se aliten que te suelta como Gavede Entonces tírate bien suelta como Gavede Dale un mar, que te suelta como Gavede Me dicen mami que esta noche te pagaré Dale papi que te suelta como Gavede Te andan casando el bote y los mozalbete Que se tiren que te suelta como Gavede Hay una fila de charla, dale ma' darte fuerte Que se aliten que te suelta como Gavede Entonces tírate bien suelta como Gavede Dale un mar, mar, suelta como Gavede Quiere fingir que no le gusta el blin-blineo Y cuando canta hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantasmeo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y es que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anomales Y es que se resbale, bote Dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anomales Y es que se resbale, bote Me dicen mami que esta noche te pagaré Dale papi que te suelta como Gavede Te andan casando el bote y los mozalbete Que se tiren que te suelta como Gavede Hay una fila de chalatanes pa' darte fuerte Que se le den que te suelta como Gavede Entonces tírate bien suelta como Gavede Dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Me dicen mami que esta noche te pagaré Dale papi que te suelta como Gavede Te andan casando el bote y los mozalbete Que se tiren que te suelta como Gavede Hay una fila de chalatanes pa' darte fuerte Que se le den que te suelta como Gavede Entonces tírate bien suelta como Gavede Dale, don, dale This is MCY Productions Yeah With the Costa Rican star Jerry Dale Yeah Dale Dale Pa' bajo mami Dale JC Dale 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 Dale